Música Nos encontramos reunidos para celebrar el 196 aniversario de la firma de acta de independencia conformada por los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica realizada un 15 de septiembre de 1821 Esta fecha nos convoca para festejar con espíritu de hermandad uno de los acontecimientos más importantes y trascendentales de la historia de la región bajo el noble sentimiento de rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra soberanía y libertad Guatemala y Centroamérica necesitan hombres probos que trabajemos por hacer esta patria grande con sentimiento e identidad Hoy estamos celebrando un aniversario más de independencia pues plasmémosla con hechos sintámonos con el derecho de ser independientes pero actuemos con firmeza, con hidalguía para que Guatemala verdaderamente y Centroamérica sean grandes entre las grandes naciones del mundo Muchas gracias 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 Muchas gracias